Corazón, no me quieras matar, corazón Vamos amarraditos los dos, es un pase y tercio pelo La forma y recogida al vidrio, ni tu ser y chantanero La gente nos mira con envidia por la calle Fulguran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estira ya más, ni ni me da yo, ni mi pasado Dicen que no se estira ya más, ni ni me da yo, ni tu cinturón Yo sé que despilan tus ojazos y mi orgullo Porque cuando doy de nublazo por el sol, sin apuro Mi mariposa Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella del jardín es una rosa Y por lo de jardín, maravillosa Y si tú hoy quieres bailar corazón Ven, llévanme las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón Ven, llévanme las mariposas conmigo La, 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 la... La, 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 la...